¡Suscríbete al canal! ¡Más te vale lo volcar esta cosa! ¡Ahora es tiempo! Encuentre todo y encuéntrelo al mejor precio solo en Mercad. La cadena de supermercados líder en Bolivia. Si no lo encuentra en Mercad, no lo encuentra en Bolivia. Es que era más linda. Por eso. Quiero dedicar esta canción a mi vida. Entramos en el Mercado de la Bruja. El Mercado de las Brujas. Aquí viene la gente a comprar amuletos de la buena suerte, pociones amorosas y hasta maldiciones para sus enemigos. ¿En serio? Atentos. Si la información es correcta, Jensen debería andar por aquí. ¿Qué carajo busca un tipo como Jensen en un sitio como este? Sea lo que sea, no es nada bueno. Créeme. Ya veo a Jensen. Atrápenlo vivo. ¡Atrás! ¡Soy científico! ¡Las manos! ¡Enséñamelas! ¡Ahora mismo! ¡Pinches fascistas no tienen derecho! ¡Soy estadounidense! Quédate donde estás y pon las manos sobre la nuca. ¡No me obligues a repetirlo! ¿Sí? ¿O qué? ¡Mierda, Jensen se nos escapa! ¡Vamos, Jensen se nos escapa! ¡No te muevas, voy en camino! ¡No te muevas, voy en camino! ¡Mierda, Jensen se le mete el equipo herido! ¡Mierda, Jensen se le mete! listos, lo que quieras puta madre miembros del equipo abatido despido a los rebeldes que llamen su atención miembros del equipo abatido desplegando drone eso venía de dentro aguanta ahí voy hacia tu posición puta madre por poco liquidado un saludo y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Lo siento, amigo, pero necesito el auto. Sal. Pónganse el cinturón. Hola. Ya estoy. Vamos. Entramos en el mercado de la bruja. El mercado de las brujas. Aquí viene la gente a comprar amuletos de la buena suerte, pociones amorosas y hasta maldiciones para sus enemigos. ¿En serio? Atentos. Si la información es correcta, Jensen deberían... ¿Qué carajo busca un tipo como Jensen en un sitio como este? Sea lo que sea, no es nada bueno. Créeme. Ya veo a Jensen. Atrapenlo vivo. ¡Atrás! ¡Soy científico! ¡Las manos! ¡Enséñamelas! ¡Ahora mismo! ¡Pinches fascistas no tienen derecho! ¡Soy estadounidense! ¡Quédate donde estás y pon las manos sobre la nuca! ¡No me obligues a repetirlo! ¿Sí? ¿O qué? ¡A partir de la madre conmigo! ¡Pítame las malditas malditas malditas! Si vuelves a hacerte pendejo, te meto un balazo en cada pierna, ¿aclaro? ¡Ahora cállate y muévete! ¡No me ubicen. ¡Vamos a hacerme en la cama! ¡Ahora cuena la gente! ¡SORia! ¡Cerática mi mamadre! ¡Tuta madre! ¡Ahora cuesta! ¡Dada dinero! ¿Qué diablos hacías en un lugar como el Mercado de la Bruna? ¿Qué diablos hacías en un lugar como el Mercado de la Bruna? ¿Qué diablos hacías en un lugar como el Mercado de la Bruna? ¿Qué diablos hacías en un lugar como el Mercado de la Bruna? ¿Qué diablos hacías en un lugar como el Mercado de la Bruna? El francotirador nos apunta. ¡Su teniente se da a la fuga! ¡Cúbrete, idiota! ¡Prepárense, fuego! ¡Entendido! ¡No! 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 Hay que volver al trabajo. Hay algo que no entiendo. ¿Eres un científico, no? ¿Qué diablos hacías en un lugar como el Mercado de la Bruja? Fabricar cocaína es algo más que usar disolventes y catalizadores. Al menos yo no lo hago así. Les compro los polvos a los brujos para acelerar el proceso y mejorar el resultado. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Como los de mandarte a la mierda. Es información confidencial. Si quieren mi receta secreta, ¡paguen! El número europeo a los brujas le han hecho los silos que no hanencemar la guerra, ¡ت本 actually! No estamos trabajando en la industria. gente del día es la prostitución de plata, no se está en school, no tienen estado de conflicto. y él se compensa de trabajo legal. Estás facilitando la fabricación de una sustancia ilegal. Una sustancia ilegal que le proporciona ingresos a una banda de violadores y asesinos. No me importa. No le apunto a nadie con una pistola. No obligo a nadie a tomar drogas. Las personas deciden. En eso consiste la libertad individual. Me parece bien. Sácalo y vuélale la cabeza. ¿Eh? ¿Qué demonios? Cierto, en Parcus, no tenemos jurisdicción legal en Bolivia. Así que voy a ejercer mi libertad individual y pedirle aquí a mi socio que te vuele los putos sesos. ¡Esperen! ¿Vas a decir algo? Escúchenme. ¿Podríamos llegar a un acuerdo? Por supuesto. Me dices lo que quiero saber y yo no te vuelo ese cráneo de sociópata. ¡Carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Les diré lo que quieran! Es todo lo que pido. Disparando al enemigo. ¡Franco tirador! Balzac, ese gran escritor, dijo Quien tiene una familia es rehén de la fortuna. Le dije al yayo que teníamos algo en común. Somos demasiado viejos para empezar de cero. Yo con otra organización y tú con una nueva familia. Aquí Bowman. Parece que los ataques a la red de producción del cártel han vuelto a dar dividendos. ¿Qué pasa? Después de obligar a la gringa y al yayo a reducir la pureza de la cocaína los precios bajaron y la reputación del cártel se ha visto muy dañada. Pobres pendejos. ¿Qué hacemos? Tenemos a la gringa pero el sueño todavía quiere un chivo expiatorio. El yayo dirige la producción desde su propia casa donde está prisionero. Llévenlo al punto de reunión. Tendrán mucha oposición. Los guardias tienen órdenes de matar al yayo si intenta huir. Recibido. Aquí Bowman. Hicieron un trabajo excelente en libertad. Sin Jensen ya no pueden formar a químicos en la provincia y como vía, Vegas dejó de subir. Espera. Listo. Esperen a esos hijos de puta. Hemos enviado revolver a su posición. ¡Aca! Escuchen y llegan los monasteros a la zona y vi un beneficio de cesar de la caja. Estos fueron a ser dispuesto a una oposición sin cerrar. Hemos convertido contacto a la próxima zona. ¿Qué es lo que nos toca? Aquí Bowman. Hicieron un trabajo excelente en libertad. Sin Jensen ya no pueden formar a químicos en la provincia y como vía, Vegas dejó de suministrar precursores, la producción ha caído. Esto le costará al cártel millones en cocaína perdida cada día. Así que les dará donde más les duele. Entendido. Gracias por la buena noticia. Vamos de camino a la siguiente zona. Todos sicarios del cártel, hombres y mujeres de la unidad. Gracias por ver el video. Gracias.